La cantante de 29 años, Beyoncé, está embarazada. La artista apareció en los video Music Awards de la MTV con un impresionante vestido largo de color naranja para anunciar que estaba esperando a su primer hijo. En la alfombra roja, Beyoncé se dirigió a los periodistas diciendo, tengo una sorpresa. Es una noticia muy esperada, pero que no pilla de sorpresa ya que ya había declarado ante los medios y que deseaba ser madre antes de los 30.